Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Pues bueno, vamos a dar algunos consejos, algunos tips, algunas recomendaciones bajo nuestra experiencia con los calentadores, ¿vale? Para ayudar a todo aquel que es nuevo en esto, que necesita un calentador ahora que empiezan a venir los fríos y para, bueno, si hay alguno que también se pueda informar de las experiencias de cada acuarista, ya que cada acuario es un mundo y cada acuarista también es un mundo, pues bueno, bienvenidos a este vídeo. Empezamos con la primera cuestión. La importancia de ir vigilando la temperatura junto a un buen calentador. De confianza, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la primera vez que tú metas un calentador no le puedes poner, por ejemplo, 24 grados e irte, ¿de acuerdo? Tienes que quedarte y ir viendo cada 20 minutos, 30 minutos, cómo va avanzando esa temperatura junto o bien un controlador de temperatura, frío o calor, o bien un termómetro de estos que voy a poner aquí, ¿vale? Que lo puedes encontrar en cualquier tienda de acuariofilia y en cualquier parte. Vamos, estos termómetros son muy comunes y valen muy poco. Lo puedes encontrar desde 70 céntimos hasta gastarte 3-4 euros, ¿vale? Si es alguna marca. También aconsejo que ese calentador que tú compres nuevo no le ponga de golpe la temperatura a la que tú quieres que llegue, ¿vale? Porque no sabemos si es real la potencia o no es real la potencia, porque podemos tostar nuestros peces si sube demasiado y demasiado rápida. Tenemos que ir poco a poco subiendo la temperatura, ¿de acuerdo? Le ponemos un grado, le ponemos otro grado hasta querer llegar a nuestra temperatura. Y siempre, ojo, vuelvo a repetir, vigilando con nuestro termómetro. Segunda pregunta, ¿dónde ubicar mi calentador? ¿De acuerdo? Aquí hay varias opiniones, ¿vale? Yo os voy a dar mi opinión y mi experiencia. Para mí, la mejor parte donde colocar un calentador que sea práctico es en el extremo contrario a la salida del filtro, ¿vale? Y yo los filtros los suelo poner, la salida y la entrada en la misma parte, con lo que consigo una circulación en círculo, como la propia palabra indica. Una gran circulación, ¿vale? En todo el acuario. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pongo aquí el calentador, quiere decir que el agua va a salir, va a llegar calentador, se va a calentar y va a volver a entrar. Y así consecutivamente, ¿vale? Si lo pongo al lado, no va a ser el mismo efecto. Si lo pongo al lado de la entrada y de la salida, no me va a hacer el mismo efecto que ponerlo en el extremo. Porque lo que hacemos poniéndolo en el extremo es que todo el acuario llegue a la temperatura idónea que nosotros queremos. Realmente, eso es, como he dicho, la opción práctica. Luego, los que hacemos aquascapping y hacemos paisajes bonitos y eso, nos gusta esconderlos, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la vetera, que es muy pequeña, que es de 12 litros, lo tengo ahí escondido, ¿sabes? Ahí entre... y está justo al lado del filtro. ¿Qué pasa? Que también es que es muy chico, o sea, es muy chico, lo va a calentar de todas formas. Pero bueno, realmente, prácticamente, como se debe de hacer, es justamente al lado contrario de la salida en las entradas del filtro. Siguiente cuestión. ¿Y dónde pongo el termómetro? El termómetro lo ponemos justamente al lado contrario del calentador. Si tenemos el calentador aquí, ponemos el termómetro aquí. ¿Por qué? Porque si ponemos el calentador junto al termómetro, va a marcarte una temperatura que no es real. Porque aquí te va a marcar una temperatura y aquí te va a marcar otra temperatura y en medio te va a marcar otra temperatura. Entonces, lo idóneo es que lo pongas al lado contrario. Yo tengo el calentador aquí, pongo el termómetro aquí, calentador aquí, termómetro allí. ¿De acuerdo? Así vamos a saber la temperatura general de nuestro acuario. No sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado un montón de veces. La verdad es que me ha pasado un montón de veces. Y hace poco, con el montaje de las urnas de cría de Guppi, también me pasó. Y es dejar encendido el calentador sin agua. Eso es mortal. O sea, el 90% de las veces el calentador te va a explotar. Y si te das cuenta rápido, lo que te va a pasar es que se van a derretir las cogidas al cristal, los chupones de goma, se te va a derretir en el calentador. Y la verdad es que luego queda muy feo. Pero sobre todo, lo peor es que te reviente, ¿vale? Te reviente y te llena de cristales el acuario entero. Así que una buena recomendación es esa. Cuando vayas a hacer cambios de agua o el acuario se quede sin agua, que esté hasta arriba de agua y lo vayas a quitar un poco de agua, siempre apaga el calentador. Siempre, siempre que vayas a manipular el acuario con agua o vayas a manipular el calentador, apágalo porque te va a explotar. Bueno, vamos a comprar el calentador, ¿vale? Y decimos, bueno, ¿cuál es el calentador más apropiado para mi acuario? Para mi acuario, bueno, pues son varios factores, ¿vale? Empezando por el factor litros-vatios, ¿vale? Hay una tabla que dice que si tienes un litro en el acuario, necesita un vatio. Si tienes 100 litros, necesita 100 vatios. Y así, consecutivamente. Aunque yo siempre aconsejo ir más pasado de vatios. Por ejemplo, si mi acuario es de 100 litros, voy a tener 150. Si mi acuario es de 200, voy a tener 300, como en mi caso, ¿vale? Porque yo prefiero que el calentador vaya sobrado, ¿vale? Y además, lo que prefiero, si puede ser, en mi caso no, porque tengo varias urnas y sería una pasada. Pero si tienes un acuario, lo mejor es que, por ejemplo, necesitas 100 vatios. Pues compra dos. Compras dos, por ejemplo, de, no sé, 70 vatios, por decirte algo, ¿no? Compras dos de 70 vatios. Así, por ejemplo, si se te estropea uno, vas a tener el otro. Siempre vas a tener el otro. Y aparte, puedes ponerlo en los dos extremos y te va a calentar también muchísimo mejor el agua. ¿Vale? Pero sobre todo es eso. Si te falla uno, siempre vas a tener el otro. Y no vas a estar preocupado porque te puedes acoger a lo mejor un sábado por la noche, un domingo que está todo cerrado. Y te quedas sin... Por lo menos algo te va a mantener el otro, ¿vale? Así que mi consejo es eso. Dos. Dividir los vatios en dos. Dos calentadores. Como os decía, los vatios también dependen mucho del tipo de acuario que tú tengas, ¿vale? Porque no es lo mismo tener un acuario plantado que tener un acuario de disco que son 30 grados, que tener un acuario de guppy que va a 24. Entonces, si tu calentador va a trabajar a 24 vatios, va a ir tranquilito, va a ir relajado. Pero si va a trabajar a 30 grados, como por ejemplo los compañeros que tienen disco, va a ir muy a tope. Entonces, si tienes un acuario de 200 litros con un calentador de 200 litros para mantener ese acuario a 30 grados, no te va a valer. Entonces, no creo ni que llegue a 27 grados, ¿vale? Estamos hablando de un invierno. Te viene una ola de frío y es que se te pone el acuario en 23 grados, ¿vale? De acuerdo. Entonces, por eso siempre aconsejo más. Y sobre todo eso, tenéis que tener en cuenta los peces que vais a mantener también. ¿Es cierto eso que dice que salen en vídeo, que el calentador debe de quedarse un poco fuera porque viene una línea y a partir de esa línea no se puede sumergir? Por contrario, lo mejor es que estés sumergido totalmente. ¿Vale? Los calentadores son creados como calentadores estancos. Realmente, esa línea significa que de esa línea hacia abajo tienes que tener cuidado porque el calentador empieza a calentar y de esa línea hacia arriba lo puedes coger porque no te va a quemar. Si eso fuera real, los creadores, los fabricantes te lo tendrían que advertir, que el calentador debe de quedar hacia afuera. Por contrario, ya os digo, tiene que estar sumergido totalmente. Bueno, puedes dejar la parte donde la ruletita o lo que te marca la temperatura la puedes dejar un poco fuera. Pero ten cuidado con no dejarlo dentro casi entero porque te puede estallar, como he dicho antes. Si dejas un poco de cristal fuera, te puede estallar. Tener cuidado, no echarle cuenta a esas habladurías vertical o horizontal. De hecho, en realidad da igual, ¿vale? Da igual, te va a calentar de igual forma. Si has seguido todos los pasos de antes, te va a calentar de igual forma. Como mejor te venga. Pero realmente están fabricados para trabajar verticalmente. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir. Entonces el fabricante te diría, ponlo en horizontal porque te va a calentar mucho más. Y eso no te lo dicen. Así que ya os digo, en vertical y vamos que nos vamos. Práctico, vertical, horizontal, por bonito, por quererlo esconder. En fin, ya como tú quieras. Pero realmente están diseñados para trabajar en vertical. ¿Apagamos los calentadores en verano? Bueno, realmente si lo que es el termostato que viene dentro del calentador, que es lo que hace, que se enciende y se apaga, es una placa de acero que se quita y se pone para darle corriente, si eso funciona realmente, no tienes por qué apagarlo. Si quieres quitarlo por estética o algo durante el verano, tienes que tener cuidado de que no tenga una bajada de temperatura, porque te puede pasar. Aquí en Sevilla, por ejemplo, eso no va a pasar. De hecho, yo sí los quito, pero tengo cuidado y estoy vigilando las temperaturas. Pero en realidad yo sé que hay muchas partes del mundo donde la temperatura es siempre estable o más bien fresca. Y yo no lo quitaría, porque te coges una noche de verano de frío y te bajas la temperatura y puedes dañar lo que son los peces. Entonces, no aconsejo apagarlos en verano. ¿Por qué? Porque van a funcionar de igual manera. Si bajas la temperatura, se encenderán. En el momento en el que subas, se apagarán y listo. Realmente la forma más correcta de llevar un acuario en verano es con un termostato exterior, tipo Irving como el que yo tengo y otros que hay que son mucho más baratos. Eso dirige las dos cosas, tanto el calor como el frío. Mantiene expuesto, por ejemplo, un aireador que se apaga y se encienda conforme baja o sube la temperatura o unos ventiladores y luego tu calentador. Y siempre vas a tener una temperatura muy, muy, muy estable. Siempre vas a tener una temperatura idónea para tus peces y no sufrirán. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like. Si no estáis suscritos, suscribiros aquí en vuestro canal de peces y acuarios. Estoy encantado de recibiros. Ya somos una comunidad muy grande. Os doy muchas gracias y nada, no me enrollo más. Espero veros en el siguiente vídeo que viene muy prontito, cargado de novedades y sorpresas. Y lo dicho, hasta el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.